Música Mami, 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 yo, mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca y ahora sigas río, tú sabes que yo soy Armando Lillo No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo, pero mami dame más, más madera Aprendo una vela, no soy Alejandro Fernando Roberto Dile a Lady Gaga, yo soy Armando formando escándalos, cierto Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza arriba Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza arriba Mami, 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 yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!